Deportistas que lo dejan todo en la cancha y que poco a poco continúan avanzando debido a un trabajo mancomunado por parte de quienes desinteresadamente se unen con el objetivo de brindarles a través del deporte a los niños y jóvenes de la zona rural un mejor futuro. Comenzamos de cero y en el momento tengo con mujeres y todos ya hay casi 90 personas. Tenemos 27 niños de una edad más o menos, entre 8 y 10, entre 10 y 12 y 14 y 18. Los entrenamientos son solamente los sábados, tenemos niños que estudian por la mañana, otros que estudian por la tarde, de igual a mí no me capes tampoco mucho el tiempo pero yo le corro, yo por ellos hago lo que sea, yo vivo ya, estos son mis hijos también, entonces solamente los sábados, de 8 de la mañana hasta la una y media. Es porque me gusta mucho el fútbol y cuando era pequeño me gustaba jugar balón porque no tenía oportunidades porque en otras escuelas tocaba pagar plata, entonces eran unas épocas muy difíciles para nuestra familia. Más que deportistas, se forjan soñadores y también seres íntegros para la sociedad. De ahí salen futuros, nosotros acá queremos formar primero unas personas, formamos personas y de acuerdo a como se vayan comportando y vayan mejorando entonces van viniendo también personas, ya tuvimos unos que los vieron de Envigado, vinieron unos de Bello, en Andes tuvimos unos partidos muy importantes que tuvimos un evento con los de Andes, fue una persona muy importante del Nacional, de ahí nos escogieron cuatro. Para la ponifútbol de acá, si Dios quiere, de acá a la selección un rato, vamos a aportar, si Dios quiere, tres, entonces es importante también saber que nos tienen en cuenta y en el campo también hay futuro y campo para todos también para funcionar con el fútbol. Ser futbolista profesional, mantener a mi familia que me apoya mucho y otras cosas. Me ha enseñado a pegar mejores tiros porque yo antes no sabía ni siquiera pegar, también me ha enseñado a cabecear y también a seguir mis metas. Se siente uno chévere porque uno también como mujer también puede jugar fútbol o micro. Es importante que nosotros comenzamos acá formándolos primero como personas y siempre les ha dicho, acá se les exige también mucha disciplina, acá no se les permiten groseritos, no se les permite la peleita, o sea, nosotros comenzamos muy suave con ellos, pero a medida que ya formamos un grupo ya les vamos exigiendo más, ya a los papás se les ha advertido mucho de que acá también esto es una escuela, o sea, esto se llama una escuelita pero ya es una escuela y esta escuela se llama Sembrando Fruturo. Urrado cuenta con talento en cada rincón y hay personas con espíritu altruista que se dedican a buscarlo y cultivarlo. El equipo deportivo de fútbol de la vereda Aguapantal comenzó desde cero gracias a la iniciativa de César Monsalve, un deportista recreativo y apasionado a quien le bastó tener la voluntad necesaria para ayudar a niños y jóvenes de su comunidad a través del deporte.